Surti, Surti, familiar, brome y col para comprar y tu dinero rinde más. Surti, Surti, familiar. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la presente emisión de 90 Minutos. La comunidad de San Antonio no aguantó más. El asesinato anoche de un habitante del sector por negarse a entregar su celular fue la gota que rebosó la copa. Yo soy María Fernanda Garnica. Y yo soy Harold Vélez. Los habitantes de este punto de Cali exigieron mayor presencia de las autoridades. Los invitamos a ver nuestros titulares. Plantón por la vida. Vecinos del barrio San Antonio repudiaron el crimen de un joven parapentista a quien asesinaron por robarle un celular. Mala atención. Una mujer acusa a su EPS de negligencia durante una operación a la que fue sometida y como si fuera poco, la ambulancia que la transportó la dejó en una panadería. Más sanciones. Lanzan ofensiva contra los motociclistas que no respetan las normas de tránsito. Subirán el costo de las multas. Accidente mortal. Padres de la modelo muerta en Guatemala ya realizan gestiones para repatriar el cadáver. Se oponen. Empleados antiguos del hospital universitario rechazan el plan de retiro propuesto por la gobernadora del Valle. Y en deportes, Nairo sigue libre. Nairo Quintana mantiene la camiseta roja de líder de la Vuelta a España. Frum ganó la etapa de hoy y ahora es segundo. 90 minutos. El noticiero regional más visto en Colombia. La inseguridad en el tradicional sector de San Antonio cobró una nueva víctima. Esta vez fue un parapentista que fue asesinado por robarle su celular. Los vecinos de este punto de Cali repudiaron el hecho y le rindieron un sentido homenaje en su vivienda esta mañana. El tradicional barrio San Antonio está de luto. Anoche, Juan Manuel Alzate, un joven parapentista murió luego de oponerse al hurto de su celular. Hay un forcejeo y desafortunadamente pues saca un arma de fuego ocasionándole unos disparos y causándole la muerte. Por un celular que él vuelve y se lo compra por el esfuerzo, él con dos vuelos pagaba ese celular. Se ganaba la vida volando, imagínese. Hoy sus vecinos quisieron rendirle un homenaje en la misma puerta de su casa donde cayó, luego de que un delincuente le disparara en repetidas oportunidades. Un joven deportista, emprendedor, que cree en Cali, que vino a trabajar aquí y pues mira lo que pasa, de la puerta de su casa lo asesinan. Este plantón pretende llamar la atención a las autoridades para que vigilen uno de los barrios más tradicionales de Cali. Pedimos a las autoridades mayor vigilancia y mayor presencia y que no sean solamente reactivos, sino que establezcan una estrategia de prevención contra la lucha precisamente contra la delincuencia que está azotando barrios como San Antonio y El Peñón. Y es que dicen que los delincuentes hace rato se tomaron el barrio y nada ha cambiado. Todo el tiempo están robando, asaltando. Hay un campanero que se para en esta loma arriba, chequea a los otros tipos, vienen y roban. Entonces tenemos que cuidarnos, la policía tiene un antecedente a ver cómo nos podemos ayudar y colaborar. Las autoridades ya tienen las características de la moto donde huyó el delincuente. El gobierno caleño anunció una fuerte ofensiva contra los motociclistas que no respeten las normas de tránsito. El endurecimiento de las sanciones se reflejará en el aspecto como alto monto en las multas para los infractores. Las secretarías de tránsito y de gobierno trabajan en un nuevo decreto que busca controlar el tránsito de las motocicletas por la ciudad, especialmente por el tema de accidentalidad. Juan Carlos Orobio descartó por completo la medida de pico y placa por lo menos hasta el 31 de diciembre. El tema de pico y placa es un tema, lo he dicho ya en varios escenarios, está regulado ya hasta el 31 de diciembre. No vamos a hacer ningún tipo de modificación al pico y placa hasta el 31 de diciembre. Cualquier acción que se tome en torno al pico y placa será a partir del 1 de enero del próximo año. Dijo que en el documento estarán establecidas las sanciones económicas para quienes transiten con parrillero hombre. Solo en 2015 se matricularon 17 mil nuevas motos en Cali. Hoy hay una restricción de parrillero hombre, pero no hay una sanción, entonces pues eso es un saludo a la bandera. Entonces lo que necesitamos es revisar a ver qué tipo de sanción se le va a imponer a quien incumple esta norma. Primero es una operación más ordenada, de que ellos circulen, pues como dice el código, como lo establece. A más tardar la próxima semana se conocerá el decreto que pondrá en cintura a los motociclistas. Una bella modelo caleña falleció al parecer producto de un absurdo accidente en las playas guatemaltecas. Los familiares de la joven viajan a esta hora para reclamar sus restos mortales. La joven Valeria Guarán, de 26 años, había viajado hace solo cuatro días al país centroamericano en plan de vacaciones. La modelo y estudiante de comercio exterior sufrió el percance en la playa conocida como la aldea en Guatemala. Sus familiares en Cali aseguraron que ya las autoridades les explicaron los pormenores del incidente. Iba en una cuatrimoto y se cayó, entonces al caer, ya más era tarde, lo que hemos visto es que el oleaje, ya hemos visto reportajes sobre la playa y era muy fuerte. Entonces no alcanzó la niña en la caída, no sabemos qué pasó y entonces de todas maneras una ola siempre la entró al mar. La joven fue declarada como desaparecida por varias horas por las autoridades en Guatemala. Una hora estuvieron buscando y ya luego fue que se dieron cuenta que los pescadores la habían encontrado, pero sí hubo rescatistas y todo. Los padres de la joven ya viajaron a Centroamérica para agilizar la repatriación de su cadáver. Luego de conocerse el plan de retiro que implementarían las directivas del HV para enfrentar la crisis financiera, empleados antiguos de este centro asistencial salieron a rechazar esta opción y criticaron la falta de control con anteriores administraciones. Los empleados del HV mostraron su inconformidad ante el anuncio del plan de retiro voluntario que vendría acompañado de toda una reestructuración en el hospital. Rechazamos las medidas que quiere imponer la gobernadora con que entreguemos nuestros puestos de trabajo que por muchos años han defendido este hospital como público. Empleados con más de 20 años de servicio en el hospital dicen que no entregarán su cargo porque no están de acuerdo. Yo con los 30 años que llevo aquí, yo cómo voy a entregar mi puesto de trabajo. Hace 16 años pasó lo mismo, hubo también una masacre laboral, digámoslo así, con el doctor Ospina. Y mire lo que ha pasado con nuestros compañeros que se fueron hace 16 años. Están sin trabajo, esperando la pensión. Aseguran también que no tienen por qué pagar los platos rotos de otras administraciones donde la corrupción acabó con el hospital. Nosotros como trabajadores no tenemos la culpa de lo que esté pasando con el gobierno y lo que está haciendo el gobierno con el HV. Yo no estoy de acuerdo con el retiro voluntario. Por ahora se espera la aprobación del Ministerio de Salud de la Ley 550 para empezar a aplicar el plan de reestructuración. Pero no todas las noticias son malas en el HV. El hospital puso al servicio de la comunidad cuatro quirófanos dotados de la última tecnología que ayudarán a descongestionar su alto volumen de urgencias críticas. Los quirófanos están dotados con la mejor tecnología y espera hacer un filtro de urgencias donde podrán atender pacientes con trauma. Luego de más de dos años de un cierre, nosotros poder decir que hoy tenemos cuatro quirófanos en el servicio de urgencias donde vamos a poder mejorar absolutamente la capacidad resolutiva y la atención inmediata de nuestros pacientes, el área de traumatología, las salas de observación es supremamente importante. El gerente del HV explicó que esto hace parte de la reestructuración que tendrá el hospital luego de la Ley 550. Anda en un plan muy, muy concreto, primero de evitar la liquidación, de ofrecer un mejor servicio, de mejorar la oportunidad en la atención y hay que hacer un reconocimiento inmenso a nuestro equipo asistencial y nuestro equipo administrativo. Laureano Quintero indicó que es un gran avance para el hospital que ha tenido tantos problemas en el servicio. Fundamentalmente, procedimientos de tubos de toracostomía, manejo del paciente quemado, suturas y cirugías especiales de cara o de cuello, que son suturas complejas, esas situaciones complejas van a tener un lugar digno y adecuado para funcionar. Las salas comenzarán a funcionar desde hoy, pues ya hay un procedimiento programado. Conocimos el dramático caso de una paciente en Cali, quien además de reclamar por la negligencia de su VPS, se denunció las malas condiciones de la ambulancia que la transportó. El defensor del paciente detalló cómo le hace seguimiento a este caso. El karma de María Teresa Montoya comenzó hace cuatro meses, cuando le realizaron la primera operación. Según su esposo, debían retirarle la matriz, pero esto contrajo una serie de sucesos que han complicado su salud. Ingresó aquí al hospital San Juan de Dios por una cirugía de unos niomas que tenía y le sacaron la matriz. Debido a esa operación, a ella se le creó un hematoma adentro y le volvieron a hacer otra cirugía. Sí, en esa cirugía, debido a esa cirugía, que le hicieron, le rompieron el colon. Teresa lleva más de 15 días hospitalizada y desde entonces ha realizado un recuento de todo lo que ha tenido que vivir por la presunta negligencia de los médicos y su VPS. Y yo necesito que me resuelvan rápido, porque ya llevo pasado mucho tiempo, desde el 24 de mayo que me sacaron la matriz, he pasado mucho tiempo en este hospital. Mis hijos, yo los tengo solos. En este video, Teresa registró las malas condiciones de la ambulancia en la que fue trasladada. En él se ve como la puerta está amarrada a la camilla en la que ella está sentada. Puede estar en este momento adquiriendo un cuadro infeccioso complicado. Es una persona que está haciendo materia fecal por la vagina y esto, evidentemente, de por sí puede traer muchas complicaciones para su organismo. El defensor del paciente aseguró que la situación de Teresa es compleja, pues se le puede convertir en una grave infección. Que la lleven en una ambulancia a realizar un procedimiento y que la ambulancia los deje botados en una panadería porque no habían abierto el centro de especialista. Siendo ya como las diez y media, once de la mañana. Esta es... estamos canalizados. Esta soy yo. Este es el compañero que también lo trajeron. Por ahora, Teresa será remitida al Hospital Universitario del Valle, donde estará hospitalizada y a la espera de una nueva cirugía. Un fallo judicial le dio la razón a los clientes de una sede de Colpatria en Cali que fueron estafados entre el 2011 y 2013 por una exfuncionaria que hoy se encuentra prófuga de la justicia. La juez 12 civil de Cali decidió declarar civilmente responsable al Banco Colpatria y a su presidente Luis Santiago Perdomo por la captación ilícita de dineros que realizó la gerente de la sucursal bancaria en Cali. La funcionaria judicial dejó en claro que hubo negligencia del banco al no aplicar los controles internos necesarios para evitar que la gerente Alejandra Virginia Silva se apropiara de por lo menos 1.500 millones de pesos que de buena fuerza depositaron los clientes a cambio de títulos representados en CDT. Según el abogado defensor de los clientes, ahora el banco no quiere asumir su responsabilidad. A pesar de que el banco dentro del proceso reconoce en forma expresa de que esas actuaciones irregulares fueron cometidas por su funcionaria, el banco dice que no paga porque el dinero no le ingresó al banco. Quienes fueron víctimas de esta presunta estafa no se explican qué pasó con los controles bancarios, pues todas las transacciones se hicieron en el banco y con papelería de Colpatria. Se supone que los bancos son entidades súper vigiladas, está la súper financiera, ellos tienen auditorías, tienen controles internos, entonces jamás, jamás te vas a esperar que dentro del propio banco prácticamente hayan montado otro banco. Sin embargo, durante la audiencia el presidente del banco argumentó que los cuentavientes fallaron al entregarle la plata a la gerente, quien hoy huye de la justicia. Estas inversiones se hacen con cheque o con débito a las cuentas, pero débito directo y en el evento que sea en efectivo, que es la excepción, este dinero en efectivo debe ser entregado en la caja, a los cajeros del banco, no a los funcionarios comerciales, sino a los cajeros del banco. Colpatria ya anunció que apelará a esta decisión que fue proferida en primera instancia. La superintendencia financiera no se ha pronunciado sobre este caso. Más de 300 abuelitos del cotolengue en Jamundí lanzaron un angustioso llamado para que las personas de buen corazón los ayuden con elementos de aseo y alimentos no perecederos. Los recursos que reciben para su mantenimiento no les alcanzan. Los abuelitos que se encuentran en el ancianato cotolengo no tienen red familiar. La mayoría han sido llevados por conocidos, vecinos e incluso han llegado por sus propios medios y por esto su atención es completamente gratuita. Nosotros tenemos servicios integrales de salud, toda clase de servicios que puede tener un ser humano con toda la calidad. Esta es una fundación, por ejemplo, como para personas de extracto cero, uno y dos. Nosotros no pagamos ninguna clase de mensualidad. Hay meses que se pasan unas crisis muy duras. En este momento estamos en esas crisis. Todos los servicios de alimentación, dormida, medicina, nos llevan a pasear muchas veces por aquí cerca de los ríos. Sin embargo, los recursos económicos se agotan, pues es poca la ayuda que reciben del Estado. La mayoría de donaciones vienen de particulares y del sector privado. Nos están faltando alimentos no perecederos como arroz, leche en polvo, azúcar, café, aceite, artículos para el aseo personal, los pañales, cremas de lubricar, peinetas, champú. También nos hace falta máquinas de afeitar. Quienes quieran ayudar a la Fundación Cotolengo pueden comunicarse con el número 516-6141 al 516-1232 o irá su sede en la calle 15, número 345, en Jamundí. Hola, bienvenidos a la Información Deportiva en 90 Minutos, que comienza con información de la Vuelta a España. Christopher Frutti y Nairo Quintana confirmaron hoy que son los dos mejores pedalistas del mundo. El británico ganó la etapa undécima y el colombiano sigue siendo el líder del giro ibérico. En los últimos siete kilómetros del ascenso fueron protagonistas los primeros de la clasificación. El colombiano Esteban Chávez escapó del pelotón a 1.700 metros de la meta y tomó una ventaja que alcanzó los 17 segundos de diferencia sobre el grupo. A un kilómetro del final partió Nairo Quintana y Christopher Frutti, logrando capturar a Chávez y siguieron de largo por la etapa. Así se presentó el mano a mano entre el colombiano y el británico en el ascenso a Peña Cabarga, que dejó a Frutti como ganador de la etapa 11 de la Vuelta a España. En la clasificación general, Nairo Quintana continúa líder. Frum le descontó 4 segundos y ahora lo escolta 54 de diferencia. Alejandro Valverde sigue tercero a 1 minuto y 5 segundos. Esteban Chávez cuarto a 2.34 y quinto Alberto Contador a 3.06. Hablamos ahora del Deportivo Cali, que esta noche visita al Deportes Tolima en la fase definitiva de la llave de cuarto de final de la Copa Águila. Los azucareros llevan ventaja después de haber ganado como locales. En la Copa, el técnico Yepes tiene un panorama diferente a la liga, que espera ratificar con su paso a las semifinales ante el Tolima. Ojalá que ese 2-0 nos sirva para podernos clasificar. Vamos con la idea de, sobre todo, hacer un buen juego. El entrenador tiene como única baja zambuesa y disponible al resto del plantel, que sigue buscando encontrar su rendimiento ideal. De seguir en la Copa, que tenemos todas las expectativas para llegar lo más lejos posible. De las últimas 10 visitas del Deportivo Cali al Tolima, los verdiblancos acumulan 6 derrotas, 2 empates y 2 victorias. El complicado, que lo cae muy fuerte, pero bueno, nosotros llevamos la ventaja y esperamos mantenerla o ampliarla. El partido entre Tolima y Deportivo Cali será hoy a las 7.30 de la noche en el Estadio Miguel Murillo Toro. No le favorecen los números al Deportivo Cali ante el Deportivo Tolima. Después de comerciales regresaremos para hablarles de la Selección Colombia y sus horas previas al juego ante Venezuela mañana. Surtifamiliar, sigue premiando tu fidelidad. Gánate una camioneta. Renault Duster, participa comprando las marcas patrocinadoras. Gran sorteo, 21 de diciembre de 2016. Recuerda que en Efecti puedes hacer el pago de tus facturas de servicios públicos y privados, incluso si tu factura está vencida. Giros, pagos, recargas, Efecti. Orlando Marmolejo, la mejor empresa de alquiler y venta de vestidos para toda ocasión. Sede Sur, autopista Sur con carrera 65 esquina. Sede Norte, calle 23 de Norte, 4N61. Déjate contagiar por la balotomanía y juega los 51 mil millones de baloto y los 5 mil 200 millones de revancha antes que otros se los ganen. Haz que pase, juega baloto o revancha. Cómpralo en los puntos vía, autoriza por juegos. Por su fidelidad y disciplina con su belleza, Faja Salomela Original te regala hasta un 60% de descuentos en referencias seleccionadas PBX 558-5757. Sienta los aires del Pacífico en Buenaventura. Sienta la frescura y la tranquilidad en Torres del Mar. Gimnasio, piscina, zona verde y parqueadero cubierto. En Torres del Mar, usted disfruta su vida. Nosotros construimos su tranquilidad. Gracias a ustedes, hoy podemos decir que se acabó la guerra. Hemos ganado la más hermosa de todas las batallas, la de la paz. Debemos esperar con humildad el veredicto de la ciudadanía. La decisión colombiana está en sus manos. Nunca antes nuestros ciudadanos habían tenido a su alcance, como ahora, la llave del futuro. En ESICA descubrimos que tus logros te hacen sentir bella. Preguntamos a tres mujeres luchadoras. ¿Qué te hace sentir más bella? Atreverme a vencer mis propios límites, ¿no? Atreverme a soñar. Estar logrando lo que siempre soñé. Y eso me hace extremadamente feliz. Demostrarle a mi hija y a muchas mujeres que el límite no es ni el cielo. Nada te hace sentir más bella que todo lo que has logrado. ESICA, tú y tu belleza lo pueden todo. Intemnizamos abogados. Demandas contra el Estado por lesiones del Ejército y Policía Nacional. Daños por huecos en la vía. Fallas del Servicio Médico Oficial. Privación injusta de la libertad. Consulta gratis. 896-0970. Coma Sano, Viva Sano. Incluye sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabasa, donde también podrá contar con otros beneficios, como lo son comodidad, seguridad y economía en sus compras. Gracias por seguir en 90 Minutos. Es momento de conocer toda la información del entretenimiento en 90 Minutos, hoy dedicada al cine. Hoy los saludo desde las salas de cine de Cine Colombia, porque aparte de que es miércoles de cine, anoche estuvimos en la premier de la película colombiana Destino. En el sur de la capital, Vallecaucana, se realizó el estreno de la película Destinos, una cinta dirigida por el director caleño Alexander Giraldo. La película es una apuesta más del cine colombiano, que ya es diverso. Esta es una película coral. Son cinco historias independientes que se están contando al tiempo. Los protagonistas de esta historia hablaron de sus interpretaciones. Es un personaje construido a través del dolor, construido después de perder a un ser muy cercano en su vida. En el caso particular de Luis en Destinos, no quería ser un personaje ñero, con el director no queríamos eso, como es un obrero, entonces el obrero habla así, porque como es que todos somos ñeros, porque como somos de una parte del sur, entonces hay que hablar ñero. Si desean ganar boletas, ingresen a nuestra cuenta de Twitter, arroa enoti90 con el numeral miércoles de cine, y escriban correctamente el nombre del director de la película. Y seguimos con más notas de entretenimiento en 90 minutos. Apostándole a su suerte, los internacionales Rayos de México llegan con su nuevo sencillo titulado Baraja de Oro. Él habla de que él tiene su novia o su esposa, y entonces llega otro por ahí diciéndole, oye, pero pues yo también, ¿verdad? Entonces no es cierto, sino que él le dice a él, bueno, pues discúlpame, yo llegué primero, y no me la puedes quitar, y tope lo que tope, cueste lo que cueste. Llegamos al final de las notas de entretenimiento en 90 minutos, pero continuamos con toda la agenda cultural de nuestra ciudad, porque en Cali sí hay para hacer. Bienvenidos a nuestra sección cultural. Se da inicio hoy a la vigésima cuarta versión del Festival Nacional de los Mejores Tríos. Les tenemos todos los detalles de este evento a continuación. Este festival reúne dos de los mejores tríos del mundo, quienes son los Tres Reyes y los Panchos de México, como también los 12 mejores tríos de nuestro país. Estaremos hoy y mañana en el Teatro Municipal, a las 8 de la noche. Pasado mañana estaremos en el Alférez Real, y terminaremos el sábado 3 de septiembre en la Plaza de Toros. Disfruta el Cali Blues and Folk Festival 2016 este jueves 1 de septiembre en la Fundación Hispanoamericana, con un concierto que se está realizando a las 7 de la noche, con entrada gratuita. El Centro Cultural Colombo Alemán finaliza hoy su Festival de Cine con la proyección de la película Si no nosotros, ¿quién? La función tendrá lugar en la Cinemateca de la Universidad del Valle a partir de las 6 de la tarde con entrada gratuita. Como siempre los invito para que nos acompañen de nuevo aquí en CI para hacer. Y recuerden que ustedes pueden escribirse a nuestra página www.ciayparacer.com Un mundo de descuentos y beneficios. Nos vemos mañana. Para la casa, para un regalo, los giros que te envían del exterior por MoneyGram llegan para ser parte de tu vida. Y ahora puedes recibirlos aquí en Cali. A través de cualquier sucursal, Banco Colombia de manera rápida y confiable. Banco Colombia, le estamos poniendo el alma. Hoy en Surti Familiar, Aceite de Palma, marca Surti Familiar, por 2.500 mililitros, antes 11.100, hoy 8.990 pesos. Actualice sus conocimientos con el Diplomado Creación de Contenidos Digitales de la Universidad Autónoma de Occidente. Informes PBX 318-8000, extensión 14-112. La rebaja es más para todos, porque la encuentras en toda Colombia y siempre hay una cerca de ti. Porque consumo mis medicamentos con tranquilidad. Porque siempre brindamos asesoría y experiencia. Hay formas de comprar para todas las necesidades, por teléfono, por internet. Porque encuentras lo que necesitas y te gusta. La rebaja, más para todos. La rebaja, más para todos. La rebaja, más para todos. Elige seguir creciendo. Postgrados. Universidad Autónoma de Occidente. Vienen de España. Vienen de Italia. Vienen de Brasil. Vienen de Tailandia. Y todos quieren llevarse la copa. Estamos listos. El futsal es nuestro. Con el patrocinio de Cementos Argos, construimos una liga a la altura de las grandes del mundo. Y hoy somos la sede de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Colombia 2016. Y de la del 10 de septiembre, el primero de octubre. El futsal es nuestro. Argos, luz verde. Gracias por seguir con nosotros en 90 minutos. Y retomamos la información deportiva para hablar de la selección Colombia, que mañana jugará ante Venezuela su partido de eliminatoria. El técnico Pekerman dialogará con los medios esta tarde. El último triunfo de Colombia fue con el gol de Rubén Darío Bustos, el 17 de noviembre de 2007 en Bogotá. Con ese antecedente llega la selección al juego de mañana ante Venezuela. Muy complicado contra una gran selección. En los últimos años no hemos tenido los mejores resultados. En la tricolor quieren acabar con la mala estadística del técnico Pekerman, quien en dos juegos por Copa América y rumbo a Brasil 2014, perdió con los Patriotas. Siempre se juega un partido aparte con Colombia y siempre trata de complicar. Sin embargo, esperamos que esta vez sea la selección y hagamos otras cosas por el bien del equipo. Colombia trabajará esta tarde a puerta cerrada en el Metropolitano, planificando amargarle el estreno a Rafael Dudamel en la Vinotinto. Mucho cuidado en los pelotazos largos, que ya lo hemos sufrido. Mucha atención incluso cuando estamos en posesión de pelota, en vigilancia, estar en vigilancia atrás. Cerca de 10.000 boletas quedan disponibles para el juego de mañana a las 3.30 de la tarde. Ahora hablamos de la América, que el próximo domingo jugará ante el Deportivo Pereira, con su equipo completo, recuperó a los seis jugadores que estaban en Departamento Médico, el equipo Escarlata. De cara al partido de punteros en la B, el técnico Hernán Torres recuperó varios jugadores del Departamento Médico. Creo que lo único que nos queda es Camilo Pérez y algunos otros jugadores que están un poquito sentidos, pero lo de Ferreira, lo de Johnny, lo de Jonathan, pienso que ya están recuperados con el grupo. El orientador americano sabe de la motivación que tiene la afición y jugadores de vencer al líder matecaña. Un gran equipo, de diferentes presentaciones, todos los partidos casi los gana, así que no va a ser fácil para la América. América buscará acercarse a su clasificación y acortar la diferencia de 12 puntos que tiene el Pereira. Estamos luchando, la idea de América es donde fue que tiene que sumar y tratar de sumar. Estamos trabajando muy duro. Por ahora el equipo Escarlata prepara el partido de la fecha 10, el próximo domingo a las 7 de la noche. Y a propósito de los efectos del fuerte verano en el desabastecimiento de agua en la región, este viernes se realizará en Cali un foro sobre la crisis del recurso hídrico y el proyecto que busca garantizar el acceso a este servicio. Este viernes 2 de septiembre se realizará en Cali el Foro Nacional Agua como un derecho fundamental, en el cual se expondrá la crisis del recurso hídrico en la ciudad y el proyecto que cursa en el Senado para garantizar a los colombianos el uso y consumo de este. El senador ponente traerá, explicará a la ciudad por qué, en qué va el acto legislativo para que sea el agua un derecho humano fundamental. Y nosotros las organizaciones daremos el debate sobre la importancia de que de una vez por todas Cali entienda la crisis del agua que vive y que tiene que trabajar por el agua como un derecho humano fundamental. Según el Estudio Nacional de Agua del 2014 realizado por el IDEAM, varios municipios del Valle están en riesgo de desabastecimiento, mientras que Cali, además, figura entre las ciudades con mayor contaminación en sus fuentes de agua. En el foro entonces veremos cómo esa situación crítica del agua ya es hora de que la ciudad lo asuma y que se prepare realmente y le invitamos a toda la dirigencia que asista para que demos el debate de cara a la ciudad, para que hablemos de cómo garantizamos la recuperación, la restauración y revivir las cuencas hidrográficas. El foro será este viernes a las 8.30 am en el auditorio de la Torre C de Confenalco con entrada libre a todo el público. ¡Gracias! 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 Gracias.